hola qué tal es macha queso bienvenidos a workers and resources soviet republic este es el episodio 140 del desafío 100.000 en este episodio vamos a trabajar en la granja acá vamos a tratar de terminarla antes que empiece la temporada de siembra estamos en 27 de diciembre así que tenemos dos meses para construir esta granja así que le voy a dar a los helicópteros los voy a mandar para acá que vengan a ayudar a todo esto la oficina de construcción de helicópteros que tengo acá le puedo cambiar la fuente de algunos materiales un par de cosas tengo que hacer primero eso si estos dos estacionamientos les tengo que traer combustible y ahora sí puedo en realidad no necesitan combustible pero le asigné igual ahora puedo cambiar la fuente de materiales por lo menos los cuatro materiales de construcción en la gravilla se la puedo asignar a este de acá y el asfalto ahí y el hormigón ahí sí ya aquí construí un almacén para guardar betún para la planta de asfalto así tenemos un poco más de capacidad de betún ahí así que le voy a asignar que traiga el betún ahí y ahora éste ya no necesita estar en la oficina de construcción ya una cosa que se me olvidó hacer acá para variar que se me olvida de todo no he puesto un área de mantenimiento el mantenimiento lo necesito cerca de en la el área acá de donde tengo el paradero entonces podría colocar un taller por acá yo creo y tengo que asegurarme no más de conectarle los dos almacenes para que tenga mantenimiento para todos lados así es que quiero quiero ver si lo colocó ahí y no me dice que está en rango el paradero pero por ahí sí así que tengo que puro tirar veredad no más y lo por incluso si lo colocó ahí queda en rango y es cosa de tirar una vereda no más para conectar más más directo ahora no me gusta mucho ese espacio porque voy a bloquear un poco el el la conexión acá qué pasa si lo colocó acá bueno ahí ahí puede ser también incluso puede ser mejor ahí porque lo la verdad es que nos da lo mismo ahí estoy fuera el rango el paradero entonces quiero que esté en el rango el paradero para que vengan trabajadores también así que ahí voy a estar en rango el paradero entonces construyamos ya éste no necesita el mejor camino así que le voy a poner este camino y chuta le tengo que poner el par de almacenes yo creo aunque tengo todos los productos que necesito los tengo aquí al lado igual le voy a poner su propio almacén para que su propio par de almacenes para no tener problemas de mantención porque este yo creo que vas va a ser mantención de todo el área sur del suro suroeste del mapa entonces asegurémonos que siempre tiene todo lo que necesita entonces pincha auto save la verdad es que me convendría si es que me conviene colocar esto un poco mejor acá porque justo hay un cambio de nivel acá entonces pegar una aplanada para que no sea tan terrible el cambio de nivel y ahora sí ayer hay lo que estoy viendo es que va a estar fuera de ah no si está en rango eléctrico ahí eh la verdad es que le quiero dejar un poco más de espacio para colocarlo tratar de colocar uno de los almacenes ahí arriba ¿dónde está la cuestión? ahí ya eh lo único que quiero es que estén asegurarme que esté en rango el paradero cosa que los trabajadores pueden llegar entonces ahí le voy a dejar suficiente espacio yo creo que con eso puedo conectar los dos almacenes aquí al lado entonces camino ahí y le tengo que conectar entonces un almacén chico para el lo los materiales que necesita a este lado y y y y y y Bueno, en realidad aquí lo puedo hacer un poco diferente por lo que estoy viendo. Entonces necesito un almacén para poner el acero y el almacén chico. Así que puede ser este por ahí más o menos. O puedo usar uno aquí abajo. Yo creo que eso puede funcionar ahí. Ya, entonces si pongo ese ahí y el otro almacén, ahora lo puedo poner ahí. Ahí. Listo. ¿Por qué no quiere conectar ahora? ¿Hay un hoyo? Está demasiado brusca el cambio de nivel parece. Shut up. I see dead people. Wow. Flawness victory. ¿Qué diablo? Ya, a ver, saquemos estas dos cuestiones. Parece que voy a tener que emparejar de este lado para allá. Acá tengo el feroz cambio de nivel acá. Shut up. Wow. Wow. Entonces lo vamos a hacer diferente esto porque. Yo creo que puedo conectar. ¿Dónde está el almacén chico? Pinche autosave. Me quebré una gamba. Me quebré una gamba. Ah. Acá no te permite emparejar acá. De ahí para allá. No. Wow. Qué desastre. Ya sé. Qué más. Lo voy a tirar para ese lado. Yo voy a poner ese ahí y voy a poner el otro. Ahí. La salida para el ocho lado. Ahí. Y voy a bajar un camino por acá, no va. Ya que ya tengo un nodo ahí. Ahí. Allá. Y este. Ahí sí. Chuta que costó la cuestión. Ya roto. Ok. Ya. Entonces con eso voy a poder reparar acá. Ahora. No quedaron en rango los helicópteros. A lo mejor puedo hacer un poco más de espacio acá y colocar un helipuerto aquí para que se reparen los helicópteros. Déjame. Porque este quedó fuera del rango, ¿no es cierto? Pero si le coloco un helipuerto ahí. Claro, el helipuerto queda registrado como posible lugar de mantenimiento para el helicóptero. Pues ahí aprovecho de reparar helicópteros también. Ya entonces. Y ahora pongo el otro almacén de nuevo. Ahí no va. No. 1, 2, 3. Ahí. Bueno, un poco más de espacio, no va. Así que. Por ahí, para allá. Este se puede conectar directo ahí, no va. Total. Ya. Entonces. Cuando este güey esté listo. La gente que viene ahí posiblemente tenga que poner un par más de micro buses para este lado. Bueno, eso me tomó más tiempo de lo que pensaba. Me pasé. Me pasé. Pero estamos construyendo la granja. Así es que cuando esté lista, me va a avisar. Por este lado tengo problemas de nieve. Así es que voy a, temporalmente, le voy a subir el rango a esta oficina de acá. Asegurarme que no despeje caminos de tierra. Y voy a ver si tengo más barra de nieve acá. Parece que no. No. Ya. No tengo barra de nieve. Pero ya produje los 6 bulldozers. Que necesitaba. Así que los bulldozers los voy a mandar para acá. Para que me ayuden a tapar el. El lago. Ahí. Pinche auto save. Ya. Entonces todos los bulldozers vienen para acá. Necesito barra de nieve. Estoy produciendo buses ahora. Pero necesito unos 4 barra de nieve urgente. Así que. Ojalá hubiera un shortcut para sacar el filtro ahí. 1, 2, 3, 4. Ya. Que fabrique los barra de nieve antes de seguir fabricando buses. Y después voy a necesitar, yo creo más. Voy a necesitar un par más de minibuses. Aunque no sé si tengo acá. Ah. Tengo dos más acá. Ya. Así que eso los voy a agregar. Creo que los tengo que mandar para acá para asignarlos. Sí. Entonces los voy a agregar. Tengo una línea con dos micro buses que bajan para acá. Y terminan con la gente acá. Y como está todo con nieve. Se están demorando en despejar más de lo que. Entonces corro el riesgo de quedarme sin asfalto y sin hormigón por este lado. Pero bueno. Acá tengo acero llegando. La oficina de distribución yo creo que ya está despachando trenes para acá. Ya viene uno con plástico en camino. Viene uno con componentes mecánicos. Y viene uno con acero y componente electrónico. Así es que está operando la oficina de distribución. Así que los trenes que tenía dedicados trayendo materiales para acá. Yo creo que ya los puedo sacar de esta línea. Entonces por ejemplo este de acá está llevando exclusivamente a la oficina de distribución. Y este de acá es posiblemente el que. Ah no. Este es oficina de distribución. Así que ese está. Haciendo la pega. Este de acá está descargando acero. Y tan pronto termine de descargar este acero de aquí. Como ya estamos llenos de acero. Tenemos acero de sobra. Cuando termine de descargar este acero. Lo voy a sacar de esta línea. Que ya no necesito más. La otra línea dedicada. Que es la que. Tenía trayendo. Esa viene para este lado. Esta de acá. Este tren va en camino a buscar componente electrónico. Entonces ya no necesito que venga para acá. Así que lo voy a sacar de aquí. Y este lo tengo que descargue. Y ya que descargue la mitad de su carga en Distro Grado. Que es donde tengo el. La oficina de distribución. En realidad me gustaría que fuera alimentos primero. Pero da lo mismo. Y si le sobra que vaya a exportar grasa. Es que lo voy a sacar eso. Porque es redundante. Ya entonces. Este tampoco va a seguir trayendo. Porque ya me llegaron componentes mecánicos. Con. Vía oficina de distribución. Va. ¿A dónde se fue el tren? Chuta. ¿Dónde estáis? Se me arrancó. No lo veo. Ahí está. Ya. Entonces. Ahora este ya no necesita parar ahí. Así que. Ese tren se va a dedicar. Exclusivamente. A mantener. La oficina de distribución llena con acero. Y eso va a ayudar bastante. Acá tengo los constructores de día. Todavía trabajando. Y bueno. Yo creo que el resto de esto. Es esperar a que esté listo. Lo otro. Es que necesito. Sembradora. Tengo tres acá. Un, dos, tres. Y estoy poniendo como 20 en cada. Porque necesito el doble sembradora. Aparentemente. Falta el producto de una tienda. Así que. Después de fabricar los buses. A todo esto. Tengo cosechadoras acá. Yo pensé que había. Fabricado cosechadoras. No. Se deben haber ido de recambio. Yo pensé que había fabricado alguna. Bueno. Pinche autosave. Tengo tres tractores. Así que voy a. Voy a producir. Siete más inicialmente. Eso va a permitir sembrar los campos que acabo de crear. Y eso lo voy a fabricar después de los buses. Y después de eso necesito fabricar eventualmente. Diez cosechadoras. Que son las que voy a. Asignar a esta granja. En el futuro. Y después tengo que colocar las oficinas de distribución. Y ponerla. Los camiones. Los camiones tolva. No. No los tolva. Los camiones de. Que vamos a usar para. Para sacar los cultivos. Y traerlos al silo. Eventualmente tengo que construir esta conexión ferroviaria también. Para eso necesito una oficina de. Construcción ferroviaria. Y ahí es donde estoy pensando. Como diablos lo hago. La verdad es que no necesito tanto espacio para la construcción ferroviaria. Así que algo se me va a ocurrir. Veamos bien rápido que es lo que está pasando por la república. Ya. Punto de recogida lleno. Esto es. Este de acá siempre está como crítico. Me ha reclamado varias veces. No sé si tengo un problema. Acá. No. No hay. No hay mucho problema de basura ahí. Así que yo creo que es un problema de capacidad nomás. Producción detenida. Paró la planta de tratamiento de nuevo. Faltan productos de una tienda. Chuta. A este le falta carne. ¿Tengo carne acá? Nope. ¿Alguien trae carne? Ningún tren. Nope. Chuta. Ya. ¿Por qué no hay carne? Ya. Esta oficina de distribución debería estar sacando carne de distro grado. Pero no me aparece carne acá como uno de los productos que esta oficina puede mover. Eso significa que esta oficina no tiene vagones frigoríficos. Error. Esta de acá parece que tampoco tiene vagones frigoríficos. A ver. Eh. Distro grado. Tampoco. Entonces si voy a una oficina de distribución que tiene vagones frigoríficos. Por ejemplo esta de acá. Me aparece carne. Como uno de los ítems. Uno de los productos que puede mover. Ahora. Este parece que tiene cuatro vagones frigoríficos. Como no tengo mucho dinero. Me voy a robar dos vagones frigoríficos a esa oficina. Que en este momento no está importando carne. Así que. Eh. Voy a mandar este tren. Sacar vagones. Vagón de carga. Eh. Voy a sacar los dos tipos de vagón refrigerado. Y los traiga para acá. En realidad yo creo que va a sacar cuatro. Los va a sacar todos de ahí. Y. Y tal vez no necesito. Posiblemente no necesito vagones de frigoríficos. Porque parece que estoy bien de carne. A ver. Claro. Estoy lleno de carne. Me estoy rebalsando en carne. Así que debería. Poder exportar carne. A ver. Ya la. La cuestión ganadera está reventada de carne. El matadero está lleno de carne. Así que debería. Exportar carne. Entonces voy a. A transferir esos cuatro vagones. Voy a transferir dos a la oficina de distribución. Eh. Esta de acá. Y los otros dos los voy a poner en la oficina de exportación. Ya. Acá tengo un. Un tren. Basura procesada. No he grabado. Basura mixa. Ah. Me equivoqué. No. Ya. Había un tren. Este no es. Este de acá. ¿Dónde está? Y a este lo tengo exportando. Así que. A este lo voy a mandar. De vuelta para acá. Cuando termine de exportar la basura. Ya no necesito que siga exportando basura. Este lo voy a poner de vuelta en circulación. Pinche auto save. I don't blame you. Ya. A todos estos. Esos vagones chicos. Sé que le voy a dar una vuelta. Y después que vuelva para acá. Porque posiblemente. Les transfiero uno. Los vagones del otro. Se los transfiero a este. Y entonces tengo cuatro vagones. Y. Ya. Lo que quiero hacer. Es descargar dos vagones. Entonces. Descarga dos vagones acá. Y se devuelve. Ahora. Me gustaría que. Descargara dos ahí. Y dos en el otro. Pero no. En este momento. Acabo de soltar la otra locomotora. Así que no tengo otra locomotora. Pero ya va a llegar una. Faltan recursos. Tribunal saturado. Chuta. Ándate. Para el carajo. ¿Qué pasó? Acá tengo otro tribunal. Yo creo. Tenía otro tribunal. Ahí está. Este también está saturado. Chuta. Y. Y acá tenía uno también. ¿O no? No. Necesito otro tribunal. El único lugar de donde puedo sacar gente. Es acá en cinco grados. Y me puse a construir estos edificios. Que todo esto. Este edificio. No debería permitir. Que llegue gente. Porque acá estoy arreglando el camino. Así que. Cortemos ese camino. Voy a cortar. Le voy a poner una vereda temporal. De aquí para allá. Y así puedo cortar este camino. Y puedo pavimentar. Usando. Estoy intentado usar ferry. No ferry. ¿Cómo se llama? Trole. Trole buses. Por acá. Claro que mi experiencia con los trole buses. Nunca ha sido buena. Pero. Lo que voy a hacer. Es voy a construir este segmento así. Y aprovechar que. Está en construcción. Y también. Actualicemos este segmento. Una vez que este esté listo. Le voy a pedir que me avise. Y voy a. Hacer. Un par de segmentos aquí. Y después. El del otro lado. Lo que sí. No. La basura. Va a estar ok ahí. Cuando haga ese lado. Voy a tener que ver la basura. Ya. Y lo que quería hacer acá. Cuando. Cuando puse esto. Cuando puse esto. Edificio acá. Quería tratar de. Evitar. Aquí. Aquí hay un problema de. Estoy muy abajo. Quiero ver si ese nivel. No está tan cerca del agua. Parece que es un nivel no más. Así que tendría que ser otro más. Por si acaso. Entonces. Por este lado. Quiero poner otro. Centro comercial. Y tratar de poner un grupo de edificios acá. Entonces. Yo sé que pueden usar. Este pabellón de deporte. Y posiblemente. Pasar por debajo. Casi no vale la pena. Pasar por debajo aquí. Yo creo que si. Si coloco esta vereda de este tipo. Quedan en el rango de este. Centro comercial. Porque. Hasta ahí hay 380. No. No. No van a llegar. No. Ya. Faltan recursos. Tanto mensaje. Faltan productos de una tienda. Uno grado. Debe ser la carne. Claro. Se quedó sin carne. Bueno. En teoría. Deberían llegar. Ahí vienen llegando los vagones de carne. A ver si despacha un tren con. Inmediatamente. A buscar carne. Pincha autosave. No. No. Dios. Bueno. Hay 4 locomotoras. Hay por lo menos. Una locomotora disponible. Dos. Hay 2 locomotoras. Tres locomotoras disponibles. Ya. Ahí la despachó. Estaba esperando que saliera. Ya. Entonces. Ahora despachó. Una locomotora. A repartir carne. Así que. Con eso. Vamos a arreglar el problema. La carne ahí. Eso yo creo que. No lo había detectado. Porque tenía. Esta oficina de acá. Una grada local. La tenía importando carne. No una de estas. Esta la tenía. A todo esto me acordé. Que acá había puesto. Una oficina de distribución. Dedicada. Supuestamente. La construí. Para dedicarla. A repartir. A mantener estos. Almacenes. Abastecidos. Así que. Estos dos camiones. Se los voy a asignar. A esta de acá. Y a esta le voy a asignar. Estos dos almacenes. Le voy a asignar. Este. Y. Y este. Y de destino. Ese almacén ahí. Este de acá. Para este. Solo trae. Esos dos materiales. Y después. Este de acá. 60. Y si estos almacenes. Se quedan vacíos. Le voy a poner. La oficina de. De aduana. Para que importe de ahí. Y ahí. Y quiero asegurarme. Ya. Partió a buscar. Ese partió a buscar combustible. Entonces tiene. Tres camiones. Tengo que buscar un par de camiones. Por ahí. A ver si tengo un par de camiones. Más para asignarle. Aquí no hay. Acá tampoco. No hay camiones cerrados. Voy a tener que comprar nomás. Ya. Tres millones en el banco. Así que yo creo que puedo comprar otro par de camiones. Me gustaría fabricarlo. Internamente. Pero. La fábrica todavía. No está operando a capacidad full. Y en este momento la necesitamos por los barros de nieve. A todo esto. ¿Dónde están los barros de nieve? Esta cuestión ha fabricado cuatro barros de nieve. Y tengo uno solo acá. Shoot out. Ya. Por lo menos le asigné un barro de nieve más a los servicios técnicos ahí. Los otros se fueron de recambio. Voy a tener que fabricar más. Shoot out. Oh dear, oh dear, oh dear. Y hubo una importación masiva de algo. Ya. Entonces. Tengo los bulldozers acá. Tengo combustible ahí. Así que. Ahora voy a tapar este hoyo. Y eso lo voy a hacer en cámara rápida. Para que no nos demoremos mucho. Estamos en 28 de enero. Así que me queda menos de un mes. Para tener esta granja lista. Y ya está en 78%. Así que yo creo que estamos ok. Y yo creo que después. Voy a tener que producir los tractores. Inmediatamente. Para que empiecen a sembrar tan pronto. Entra en operación la granja. Electricidad. Shoot out. Se me olvidó. Me pasepo. Me pasepo. Ya. Necesito una subestación por aquí más o menos. Sí. Yo creo que ahí cubre todo. Lo voy a poner más abajo. Porque aquí voy a colocar las oficinas de distribución. Una subestación ahí. Y necesito una acá también. Entonces. Esta llega hasta ahí. Así que necesito una. Por aquí más o menos. La voy a colocar a este lado. Mucho atado ahí. Y ya entonces lo voy a poner justo en el límite. Dos para atrás. Ahí. La verdad es que esta es. Aquí. Aquí tengo un camino. Así que. Shoot out. Voy a usar el otro. Lo voy a usar este conector. A ese lado. Y ahora. ¿Cómo diablos conecta esta cuestión? Subterráneo. Subterráneo. Wow. Yeah. Aguantilmafe. Yeah. Lul. Me pasé, po. Me pasé, po. Ahí, directo para abajo. Ahí. Listo. Ya. Entonces va a tener electricidad. Bueno, estamos listos. Así que vamos a la cámara rápida. Volvemos cuando tenga tapado este hoyo y esté lista la granja. Así que nos vemos al otro lado. Ya hecha. La cámara rápida. Es que nos vemos al tren. Gracias por ver el video. 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 Así es que... Estamos mejor ahí. Ya, acá falta electricidad para echar a andar esta cuestión. Y mientras no tenga electricidad no voy a tener combustible. Entonces, por acá puse un... Uno de estos de emergencia. No tengo de agua y de... Del otro tipo. Del otro tipo. Mira, acá hay otro barranía, eh. Acá tengo plataforma, cementero. Y acá tengo los... Y acá tengo los... Y después los asigno a la granja. Y acá tengo una gasolinera con un poco de gasolina ahí. Que a todo esto, estas las voy a... Estas dos las voy a... Ya no las necesito aquí. Estos dos... Ya no las necesito. Ups... Se me acabó el espacio. Chuta. Ok. Ya. Entonces, acá completé el diseño. Problema eléctrico. Cuertero con grúa. Ah. Ese es porque hay un... Un molino de viento ahí. Eh. Faltan recursos. Una tienda. Yo pensé que había arreglado el problema de la carne. Ya. Pero no falta nada. Puro manchando. Puro manchando. Te veo. ¿Seré un hueón? Jajaja. Ok. Ah. Bueno, acá este taller esta listo. Pero... No tiene materiales. Te veo. Mégasepo. Claro, porque acá no estoy extrayendo... Eh... El resto de los materiales. No estoy extrayendo... así que voy a tener que usar la oficina de distribución de acá que venga a traer para acá por mi entrar entonces porque necesito el plástico y la otra cuestión y ahí este partió a buscar componentes mecánicos este partió a buscar aluminio a chuta, a todo esto tengo que ajustar la razón, entonces necesito 90 y 10 y este es 1 2 4 16 es 1, 2, 8 16 en realidad y eso mientras construye los almacenes entonces 1 2 no 1, 2, 4 y componente mecánico es 8 y esa es más o menos la proporción ya entonces esa esa estación de reparación va a empezar a operar ahí por acá todavía estamos construyendo este se quedó sin acero ¿qué tal? ya bueno y acá estuve emparejando un poco más tratando de terminar esta cuestión acá en el fondo subir un poco el nivel porque me quedo muy abajo así que el resto de esto lo tengo que subir un poco pero aquí ya estoy estoy llegando estoy pegando el límite de las aplanadoras parece tengo que aplanar más para allá para entonces estos cuatro edificios me van a quedar en un hoyo acá y como dije quiero colocar una tengo que colocar todos los servicios acá entonces quiero colocar un centro comercial el resto posiblemente va a estar en rango posiblemente tengo que tirarle su propio intercambiador de calor porque este está saturado y tengo que traer electricidad para acá así que esto no va a ser algo que voy a poder abrir instantáneamente el resto de la infraestructura ya está construida así que estoy liquidado felicidad a los ciudadanos baja 2 grados 50% y justo se está acabando el invierno menos mal y aquí ¿cuál es el problema? dos ciudadanos sin carne bueno ahora hay ahora hay carne y acá de haber llegado llegó la carne así que eso está funcionando bien y como estoy produciendo exceso de carne que expliqué por acá tengo un vagón lleno de carne en algún lado ya este ya hagamos estos vagones se los voy a asignar a este de acá porque los voy a mandar a deshuesar todos estos vagones de basura chicos pa'l carajo entonces a este le voy a asignar los vagones grandes porque es más rápido y este ahora se puede ir con los vagones grandes saca la basura de acá y se la lleva al al incinerador que está por allá en Chuchunco y a este de acá necesito necesito los vagones frigoríficos ya voy a mandar a este a deshuesar descargar ahí y volver posiblemente le podría conectar este constructor de vías que también lo quiero deshuesar ya voy a tener que ahí me aparecieron los frigoríficos entonces uno y dos ya estos los tengo que descargar allá con eso puedo empezar a exportar carne pinche autosave yo voy a mandar eso ok a exportar carne la cámara rápida salió más rápida de lo normal y vamos a empezar a sembrar bien rápido acá entonces quiero ver cuántos campos detectó este gallo le voy a subir el rango y detectó cuatro campos no más ya o sea voy a tener que conectar este pedazo de camino ahí para que detecte el resto yo creo y todavía no estamos en siembra o si no hay tractores para sembrar así que ya todos los tractores que tengo acá sé que esto los voy a esto puede hacer eso así de simple va a asignar los puros tractores para allá y acá hay unos buses reventados 84% deterioro chuta ahí van los tractores y creo que me quedan un par acá sí estos dos los voy a asignar primero para acá estos cuatro de acá los voy a asignar para acá porque así puedo echar abajo esta área temporal de acá recambio vehículo tengo que revisar qué es lo que está pasando porque hay vehículos que están fuera del área de mantención entonces tengo vehículos que se me están dañando de forma violenta entonces ahí tengo un par de estos buses que están liquidados este por ejemplo tiene seis años y ya están 80 y eso es extraño porque debería a ver si fue reparado o no claro debería forzarlo a que se reparara esta oficina de acá tiene rango en toda esta área entonces debería repararse automáticamente este está recontraocupado mira está reparando las las segadoras ahí necesito un par de camiones cerrados y estoy construyendo los baraníes ya no necesito los baraníes porque estos los voy a dejar al final de la fila ahí porque ya pasó el invierno voy a esperar que se vacíe ese campo mientras tanto voy a reventar estos dos ese estanque quiero que se vacíe acá tiene que llegar la electricidad para que haya combustible mientras tanto la gasolinera más cercana es esa no es ideal pero van a tener que vivir con eso yo creo que lo que puedo hacer aquí es colocarle una gasolinera temporalmente aquí mismo entonces le coloco una gasolinera ahí se la asigno a la oficina de distribución ahí y tengo que construir una oficina de distribución de digo una gasolinera normalmente la gasolina la tiene la misma granja pero yo siempre pongo una gasolinera afuera también y a todo esto esta no es la entrada oficial la entrada oficial va a estar por este lado y acá tengo un feroz cambio de nivel me paseo me paseo me paseo chudal que una feta cuestión error y le voy a dar clic y se va pa'l carajo ahí ya entonces cuántos campos había puesto acá tengo 48 8 más 7 tengo 15 campos necesito por lo menos otros 15 más tengo 30 y bueno el espacio que tengo acá podría tirar una fila más o menos hasta ahí no sé si tengo más espacio para poner doble pero puedo tratar de seguir este mismo más o menos esta misma idea acá este camino pa'l carajo vamos a poner le voy a mandar guardar otros 30 campos nomás bueno y acá tengo un espacio parcial aquí en el camino así que la verdad es que ya no me preocupo de la eficiencia porque yo creo que con todos los campos que voy a poner acá voy a tener capacidad de sobra para cubrir la demanda hasta que llegue a los 50.000 los 100.000 que diga entonces campos parciales ya a lo que me faltó aquí me equivoqué me faltó dejar un espacio entonces tres campos un espacio y otros tres campos así que esos tres van a van a tener problemas de fertilidad cuando empiecen a operar me pasé me pasé po' y aquí es donde entra la duda porque ya no sé si esto sea buena idea ya no sé si esto sea buena idea entonces la conexión de camino no está centrada exacto entonces hay que dejarle un cuadrado al lado ya y este no necesita más para allá así que estos estos de acá pueden estar todos juntos pero prefiero mantener el mantener el camino ahí entremedido entonces estoy poniendo 24 campos más no sé si hay 12 campos más entonces 12 más 15 son 27 las otras dos tienen una tiene 24 o 26 la otra tiene 28 esta va a tener 27 así que las tres granjas van a ser similares en cuanto a capacidad de producción ya uno pero eso también depende de la fertilización y este va a tener varios campos parciales ahí por el problema de los problemas de relieve acá pero bueno entonces esta es la mega granja número 3 la lista los tractores ya creo que van en camino para cosechar me parece claro ya los tractores están trabajando acá entonces después tengo que terminar de construir este almacén y traer la conexión ferroviaria para empezar a traer acá fertilizante porque eso va a ser fundamental tener el fertilizante acá la ciudad la podemos construir en el próximo episodio esta cuestión de acá está lista pero todavía tengo que tengo que comprar los trenes y todo para acá hay una cosa que quiero hacer pronto este edificio está listo y lo único que quiero ver aquí es todos los servicios entonces en este momento no está en rango de la tienda así que definitivamente tengo que poner una tienda por acá así que voy a poner un centro comercial acá y también tengo que ver cómo voy a rutear los la movilización y una cosa que estaba pensando esta calle de acá que está subutilizada la puedo convertir en 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 calle de tram o de tranvía le puedo subir el pelo entonces este es como la ruta principal pero lo por acá puede pasar tranvía también puedo simplemente hacer lo que tenía pensado un poco que es colocar una línea de metro por acá y y eso lo vamos a ver en los episodios futuros por ahora parece que estamos un poco más estables con respecto al hierro y el carbón estaban corriendo mejor hay poca gente acá eso sí hay una cosa que nunca he hecho y no he puesto la radio emisora tengo que colocarla pronto porque llevamos 48 años desde que se fundó esta república y y la he mantenido la felicidad alrededor del 70% y la lealtad en 33 y eso está afectando la productividad todos los edificios tienen baja productividad entonces si voy por ejemplo aquí abajo te dice la productividad bueno dice 100% eficiencia 100% la mina productividad 100% o sea en promedio no me está afectando interesante está todo en productividad 100% lo que si las áreas donde había un poco de descontento por acá por ejemplo debe haber un poco más de impacto ¿no? productividad 100% chuta o sea la radio emisora ahora cuando si pongo la radio emisora va a subir la productividad porque va a empezar a incrementar la lealtad y y eso va a ayudar con la eficiencia sobre todo la planta de alimentos aquí abajo ya esta planta ya esta planta eficiencia 89 la otra que me está doliendo harto esta tiene 100% eficiencia que es la pero no tiene componente mecánico chuta hay componente mecánico acá hay 23 toneladas bueno ya en el próximo episodio ya que tengo la la granja la tercera mega granja operando se podría decir que está operando la verdad es que aquí perdí una oportunidad de tirar un camino directo para allá me pasé me pasé conté bien los números de de campo este parece que tiene más campo y está mejor organizado que esta y este le puedo seguir poniendo campo para ese lado todo depende de de cuánta producción necesite ya el silo no necesito construirlo todavía ese posiblemente lo necesito primero este de acá el que quiero construir eso lo vamos a construir en el próximo episodio también voy a tengo que continuar expandiendo esta área colocar una una oficina de construcción ferroviaria en algún lugar por aquí y también tengo que construir esta ciudad y yo creo que por acá voy a colocar la radio emisora así es que eso lo vamos a hacer en el próximo episodio también tengo que colocar la fábrica de alimentos la segunda fábrica de alimentos que es la que va a realmente debería sacarnos del problema de abastecimiento que tenemos en este momento así es que todo eso en el próximo episodio muchas gracias espero que les haya gustado nos vemos la próxima chao who wants to join me for a beer y Gracias por ver el video.